Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar, vaya que error No, no, pero le preguntó, no sé si usted vio, Humberto, la entrevista que hizo Keiko con Bailey Y Bailey le dice, ¿y cuál es el sueldo de un presidente de la república? Entonces le dijo, bueno, está entre 10 a 15 mil soles Y le dijo, Bailey, ¿y usted cree que yo con 10 mil soles podría yo vivir, mantener a mis hijas Porque ella se estudia en Buenos Aires y usted cree que en 10 mil? Bueno, le dijo ella que pues tratándose de seguir al país que no interesa el sueldo Imagínese pues, si ella tiene por ejemplo dos hijos Ella, si llega a ser presidente de la república Creo que 10 mil soles, salvo que su esposo, bueno, según dice que ella lo mantiene No se sabe si vendía a mente, ¿no? Entonces, 10 mil soles realmente para gobernar Porque está postulando a un trabajo ¿Trabajo qué significa? O sea, el presidente de la república Entonces, 10 mil soles Y también, a ver, le preguntaste a mí a los alcaldes Un sueldo que llevan 5 mil, 6 mil, 7 mil soles También les alcanza para mantener a todos sus hijos Porque hay unas saltadijas que tienen alcaldes Y tienen, habría un poco que esclarecer el tema, ¿no? Porque siempre se habla de gasto de representación Entonces, quiere decir que si es congresista o presidente de la república Donde vaya el presidente hay gasto de representación De manera que sus sueldo, 10 o 15 mil soles, son intactos ¿No? Que van a la cartera No se toca para nada Él no coge de su cartera la mensualidad Gasto de representación, como entiendo también Que existe pues para los alcaldes Igualmente, tienen que movilizarse, viajar Hay las famosas dietas De manera que por ahí se compensan las cosas Claro, pero los alcaldes Entran con yanquis, o sea, con hojotas Y salen los zapatos Donde aparecen con grandes cantidades Por ejemplo, de edificios Grandes cantidades de dinero Lo depositan, no solamente acá en Perú Un sueldo de 6 mil soles va a alcanzar para ahorrar tanto ¿De dónde? ¿Cómo? Habría que saber cómo es el secreto ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es el tema trasero? Pero realmente esa entrevista del día de ayer Bailey, Keiko, Fujimori fue de más gusto Porque ahora ya conforme pasa el tiempo Y Bailey va opinando temas serios Ya de interés nacional Lo hace con un desparpajo Con un desenfado propio De un farangolero, de un gómico ambulante Porque son temas serios que no se pueden tratar De la manera, digamos, más banal Por ejemplo, decir Oiga, yo con 10 mil soles Con 15 mil soles no puedo vivir, caramba Hay peruanos que con ajustas Tienen un dólar diario para mantenerse Son más de 5 millones de pobres en el Perú Ya Bailey se está poniendo En el caso de la esposa de Christian Meyer Que pide, pues, interpecciones alimenticias De 15 mil, 20 mil Ese es algo insultante Para un país subdesarrollado como el nuestro Un país plurinacional Un país multidiverso Un país multicultural Donde tenemos aymara, akecho, a raza negra, etc. Y sobre todo la profunda pobreza De tal manera que ha sido una entrevista De mal gusto Declaraciones de mal gusto Y sobre todo una entrevista Hay que decirlo con todas sus letras Ha sido una entrevista echada Porque Bailey simple y llanamente Ha ido a jugar a la pira Con su amiguita Keiko No es cierto Ja, 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 kikiki Los dos se agarraban de la manito Se daban besitos, pechos y abachos Y ninguna pregunta Que corresponde a un verdadero periodista Ha sido un programa propio De un cómico ambulante Bueno, por ejemplo Por ejemplo, el tema Que cierro un momento Por ejemplo, el tema De cómo se educó Keiko Fujimori Hasta ahora no ha quedado esclarecido Son más de medio millón de dólares Que ha utilizado Keiko Fujimori En la educación De ella y de sus hermanitos No es cierto Y que salió del sudor de todos los peruanos Y sin embargo, hasta ahora no se investiga Y el Parlamento tampoco hace nada ¿Qué tal? A ella le preguntan sobre el sueldo Del presidente de la República Cuando ha cumplido funciones de primera rama Con todo despertando Bueno, ahí comprendo que eso Porque efectivamente yo también había Observadores de detalle Una entrevista echada Totalmente Cuyas preguntas fueran totalmente Y trascendentes Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!